...de la isla Matorrillo, y se lo coge con trasmayo. ¿Cómo es el asunto? ¿Cuánto mide trasmayo? Aquí se necesita bastante trasmayo. ¿Es certificado? 600, 700 magas por canoa. ¿Y entonces cuánta gente participa de esta actividad, cogiendo cangrejos? ¿Cuántas personas? Sí, como 10 personas. ¿Cuánto trabajo usted hoy día a la Caracol? Unos 80 magas. Unos 4 caballitos. Y yo las compro y las vengo al pueblo. ¿La gente cuánto compra de hoy? Más o menos pagan 2 dólares las grandes, 2 dólares 50, y a veces las pequeñas 8 por 5 dólares.